Vamos a evaluar un plan de trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud. Diputados dan marcha atrás y horas antes de interpelación a Ministra de Salud Lucrecia Hernández deciden deponer el juicio político. En imágenes quedó registrado el momento en el que un agente de Policía Nacional Civil que resguarda la frontera Pedro de Alvarado recibe soborno de un inspector de contenedores para agilizar el paso. Y ante la expectativa para esta tarde de la declaratoria de huelga en la Universidad de San Carlos de Guatemala, trabajadores solicitan a huelgueros que protejan instalaciones del Estadio Revolución. En noticias internacionales, expresidente de Cámara de Diputados brasileño, el Eduardo Cuña, es condenado a 15 años y 4 meses de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Y en los deportes, Municipal incrementó a 15 fechas el invicto que los mantiene en el liderato del fútbol nacional. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión. Con nuestro jefe de redacción, William Poró. Vamos ahora al Congreso de la República. Allí se encuentra nuestra compañera Dulce Rivera. Ella ya está ubicada en el hemiciclo parlamentario y donde se tenía prevista la primera interpelación de esta legislatura. Sin embargo, a última hora, los diputados decidieron retirarla. Dulce, buenas tardes. Adelante con esta información. Gracias, William. Muy buenas tardes. Suspendida quedó la interpelación en contra de la ministra de Salud, Lucrecia Hernández. Unos minutos antes que era inicio de la sesión plenaria, los miembros de la comisión y otros diputados que habían solicitado el juicio político en contra de Lucrecia Hernández retiraron sus firmas y con ello se dio paso a que la ministra ya no será interpelada. De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Salud, la decisión se toma para avanzar en temas legislativos, más no por la presión ni por el apoyo que habría recibido la ministra. Vamos a evaluar un plan de trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud para trabajar por el beneficio de la salud del país. ¿Qué tal por eso los motivos de retirarla de la sesión y de la sesión y de la sesión de la sesión de Lucrecia? Los principales motivos es que queremos continuar con la agenda que ya estaba prevista en el legislativo y es importante un préstamo que esté en educación que hay que evaluarlo porque la educación y la salud son lo más importante para el desarrollo del país. ¿Tú va a tener la presión y el apoyo que recibió la ministra? No. Nosotros vamos a continuar trabajando en beneficio de la salud de los guatemaltecos. ¿Tú va a tener una interpelación más adelante? Básicamente nosotros vamos a continuar fiscalizando que los servicios de salud lleguen a cada uno de los guatemaltecos y de ser necesario cada diputado puede proceder a la interpelación. La interpelación en contra de la ministra de Salud sería el primer juicio político en contra de un ministro de Estado de Jimmy Morales debido que el año pasado a pesar que se presentaron varias solicitudes, todas fueron declinadas por los interponentes, en este caso diferentes diputados al Congreso. En Gola únicamente queda entonces la interpelación en contra del ministro de Economía presentada la semana pasada por diputados de UCN por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. Y dejamos ahora el Congreso de la República y vamos a Torre de Tribunales. Allí se encuentra nuestra compañera Suseli Contreras porque para este día se tenía planificada la continuidad en una audiencia en el caso de cooptación del Estado. Esta es la información que nos traslada a esta hora. Suseli, adelante, te escuchamos. En este caso el ex ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla es señalado por el delito de abuso de autoridad por la Fiscalía contra la corrupción luego de haber evadido la ley de contratación del Estado al aventar vehículos brindados por 32.7 millones de quetzales por excepción cuando debió hacerse una licitación pública. Él aseguró que su defensa se encuentra lista y que ya tiene documentados de 10 años ya que del 2007 a la fecha se hacían las mismas contrataciones y procedimientos que ahora resultan ser incorregidos. Creo que lo que no vieron fue y no analizaron fue el contenido de todo un proceso administrativo porque yo no puse mi firma arbitrariamente o de una manera irresponsable porque no supiera cómo estaban las cosas. Todo eso pasaba por la unidad administrativa, por la unidad jurídica, por la unidad financiera. Ahora pedíamos al Ministerio de Finanzas si había disponibilidad, Finanzas autorizaba los pagos, la Contraloría General de Cuentas registra todos los contratos y tengo antecedentes donde en la misma Contraloría me dijo que este contrato no es conveniente para el Ministerio. Entonces, el tema... ¿Eso se frenaba o qué se hacía cuando no era... Cuando, ah, si la... Dicen que la Contraloría recomienda, pero realmente cuando hay una recomendación de Contraloría eso es tácitamente una orden. A criterio del exfuncionario nadie quiere estampar una firma para contratos o adquisiciones manteniendo paralizado el Estado ante las consecuencias posteriores. Pona Guatemala en Paso, Celi Contreras y Rafael Ovalle. Y la magistrada Blanca Aida Stalin, que permanece bajo prisión preventiva por el delito de tráfico de influencias por la Fiscalía contra la corrupción, en seguimiento a la denuncia presentada por el juez Carlos Ruano, fue trasladada a la Torre de Tribunales en donde presentó una apelación ante la Sala Tercera de Apelaciones a la espera de lograr recuperar su libertad. ¡Vamos! Y estas imágenes se producen en Brockton, Massachusetts, en Estados Unidos. Un hombre de la tercera edad fue rescatado por los bomberos de un edificio en llamas. El tercer nivel estaba envuelto en llamas y los bomberos lograron poner a salvo al señor de 82 años de edad, que fue trasladado a un centro asistencial con varias quemaduras, pero con vida. Los socorristas, pese a la intensidad de las llamas, ingresaron al lugar y lograron el exitoso rescate. Cinco bomberos participaron en la maniobra y cuatro resultaron con heridas leves. Uno tuvo que ser trasladado a un hospital. Y la causa del incendio aún está bajo investigación. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Vamos!